¿Qué onda cómo están hoy? Inicio el vídeo con un baile. Bueno mientras bailo les explico que esta historia la saqué de Facebook así que no sé quién es el creador original si alguien lo sabe dígalo en los comentarios. Por cierto esta historia será difícil de encontrar imágenes para representar los hechos así que lo que no tenga imágenes lo narraré yo CJ disculpen por eso gracias por su comprensión en fin les cuento el chiste de esta ocasión. ¿Cómo maldice un poedito a otro pues le dice? Caldito seas. Y fin del chiste sin más que decir que comí. Les voy a contar la historia del héroe hace muchos años la reina gobernó en paz todo. Era felicidad pero la hermana de la reina. Llamada Agnys con ansias de poder usó magia oscura para traer a la vida un dragón entonces la paz se acabó y el reino se volvió un caos. El dragón destruyó muchas casas del reino entonces el rey usó todo su poder para acabar con el dragón. Tristemente el rey murió dejando la responsabilidad en manos de su reina entonces la hermana de la reina Agnys con sus fuerzas restantes usó una magia tan poderosa que revivió a las criaturas mágicas. Entonces la reina hizo un trato con Agnys. El trato consistía en que ellas estuvieran neutrales y así cada una se quedó con unas partes del reino. Por ejemplo la reina se quedó con tres zonas el pueblo el desierto y las montañas nevadas mientras que Agnys se quedó con el bosque encantado y el volcán y así sellaron el trato. El problema es que las criaturas mágicas causan muchos problemas por su culpa los comerciantes no pueden salir a abastecerse. Además por culpa de las criaturas no se puede salir del reino entonces así pasaron 20 años hasta que un día Agnys comenzó la guerra. Una vez más entonces la reina movilizó sus tropas pero rápidamente fueron derrotadas. Entonces estando en guerra la reina hizo un abuso y llamó a cualquiera que pueda luchar. Entonces un día la reina tuvo un sueño donde un día aparecería un héroe capaz de derrota a Agnys. De una vez por todas entonces un día un joven de 20 años vino ante la reina y le dijo majestad permítame luchar en esta guerra. Entonces la reina le dijo está bien siento que este es tu destino. Entonces la reina le contió una armadura y una espada y así comenzó la historia del héroe que salvaría al reino del temible dragón. El héroe lo primero que hizo fue acabar con las criaturas más débiles las cuales se encontraban en el pueblo cerca al castillo de la reina. Estas criaturas eran osos, rafas, abejas y escarabajos embuidos con magia. Una vez limpia la zona del pueblo el héroe fue ante la reina a comunicar el éxito en el pueblo. Entonces la reina le dijo muy bien valiente guerrero te contaré un secreto. Hace 20 años cuando el primer dragón fue derrotado quedaron sus restos un diente, un corazón, una cola y una garra. Estos restos de dragón están repartidos por todo el reino si consigues los cuatro trozos. Forjaremos una espada de dragón la cual será capaz de matar al dragón actual. Bueno la primera pieza se encuentra aquí en el pueblo custodiada por las criaturas más fuertes de mi hermana. Toma este sellote abrirá el camino hacia la primera pieza. El diente de dragón con el sello en mano el héroe partió hacia la primera pieza. Y la criatura que custodiaba la primera pieza es una araña gigante. Y así comenzó una gran batalla contra la araña. Después de matar a la araña con un poco de esfuerzo el héroe consiguió la primera pieza. El diente de dragón el héroe volvió ante la reina y le dio las buenas noticias. Entonces la reina le dijo muy bien hecho sabía que podía contar contigo. Bueno ahora debes recuperar la segunda pieza. El corazón de dragón este se encuentra en la zona desértica. Recuperalo y vuelve a mi toma el segundo sello. Bueno esperaré hasta tu regreso héroe. Entonces el héroe partió hacia el desierto una vez ahí se enfrentó a las criaturas del desierto. Las más fuertes eran los cíclotes y los golems de piedra. Pero aún así el héroe logra llegar a la segunda pieza la cual era protegida por un gran golem gigante. Esta batalla fue más dura que la anterior pero aún así el héroe ganó lanzándole una bola eléctrica. Y así el héroe recuperó el corazón de dragón. Entonces el héroe fue con la reina y le dijo aquí tiene el diente y el corazón de dragón. Bueno majestad voy a hacer un viaje para fortalecerme. Y la reina dijo está bien vuelve a mi cuando te hayas hecho más fuerte. Y así el héroe partió hacia las montañas nevadas. Estaba enfrentándose a lobos y duendes y golems de hielo después de haber arrasado con las criaturas de las montañas nevadas. Su próximo destino fue el bosque encantado. Una vez en el bosque empezó a derrotar una a una de las criaturas del bosque. Las cuales eran hadas y ogros y árboles embrujados y el fosaqueros. Una vez acabadas las criaturas partió hacia el volcán. Zona donde viven las criaturas más peligrosas. Las cuales son los no muertos del cementerio. Y los esqueletos vivientes y los golems de lava y los vampiros. Y por último los espectros. La apariencia de los espectros era la siguiente. Vestían una capa negra y usaban una guadaña como arma. Y eran muy poderosos. Tanto que el héroe apenas y puro matar a unos cuantos. Entonces el héroe dijo es suficiente. Ya soy bastante fuerte. Iré a ver a la reina. Y la reina le dijo felicidades te has vuelto muy fuerte. Ya podrás derrotar fácilmente a las dos criaturas restantes. Toma los sellos de sus cuevas y vuelve con las piezas del dragón. Y así el héroe partió hacia las últimas dos batallas. Y así comenzó la batalla contra la criatura de las montañas nevadas. Era un yeti. Esta batalla fue difícil porque el aliento de hielo del yeti hacía mucho daño. Y aparte congelaba. Pero el héroe no podía morir. Así que uso toda su mana para ejecutar el hechizo infierno. Una ola de llamas azules cubrió al héroe y al yeti. Y así el yeti murió calcinado. El héroe recuperó la cola de dragón. Y una vez recuperado partió hacia el bosque encantado. Una vez ahí se enfrentó a la criatura más poderosa. Aparte del dragón este era el espíritu protector del bosque. Un gran árbol blanco. El árbol le dijo al héroe te mataré por haber acabado con mis hijos árboles. Y también pagará por haber matado a los ogros y las hadas. Y así comenzó la dura batalla. El árbol atacó con sus raíces agarrando al héroe. Pero el héroe uso de nuevo infierno. El árbol se retorció de dolor al estar en llamas. El árbol hartó cargo. Su ataque más poderoso. Una gran bola de hielo y electricidad. Entonces el héroe uso infierno una vez más. Pero este infierno era tan poderoso. Infierno fue tan poderoso que acaba con el ataque del gran árbol blanco. Al borde de la muerte el árbol le dijo al héroe. ¿Por qué mataste a las criaturas del bosque? Responde. Humano. El héroe contestó. ¿Por qué esas criaturas estaban matando humanos? Además esa es mi misión. Acabar con las criaturas que atenten contra nuestra vida. Además ellos nos atacaron primero. Además lo hice para fortalecerme. Solo así podré acabar con el dragón. Yagnis el árbol al escuchar la respuesta dijo. Está bien lo hiciste por una buena causa. Toma esta armadura. Está hecha con mi magia. Además tiene el metal de los elfos. Es la armadura más poderosa que hay. Con esto seguro que acabarás con el dragón. Te encargó a mis hijos. Árboles toma este amuleto. Haga que mis hijos te obedezcan. Protegerlos por favor. El héroe dijo. Está bien los protegeré con mi vida. Entonces el héroe se la armadura del gran árbol blanco. Entonces el héroe dijo. Está bien los protegeré. Y el héroe se puso la armadura del gran árbol blanco. Y así volvió con la reina. Y le dijo. Aquí tiene majestad los cuatro trozos de dragón. Y la reina dijo. Muy bien gran héroe. Cumpliste con traer los pedazos de dragón. Bueno espera. Aquí voy a forjar la espada. Entonces el héroe esperó hasta que la reina volvió. Y la reina le dijo. Aquí tienes la espada de dragón. Ahora ve y derrota a mi hermana. Y a su dragón. Te encargó la victoria. Gran héroe. Y así el héroe irrumpió en el castillo de Agnis. Y el héroe se abrió paso por el castillo. Que estaba lleno de espectros. Hasta que por fin llegó hasta el trono de Agnis. Y así llegó el momento de la batalla final. Agnis. Dijo que le pasa a mi hermana. Envía a un niño a pelear conmigo. Bueno niño prepárate para morir. Y así comenzó la gran batalla final. Agnis atacaba con magia muy poderosa. Pero el héroe reflejó la magia de Agnis con la espada. Y cuando Agnis bajó la guardia. El héroe le clavó la espada en el estómago. Y a punto de matarla. Agnis dijo. Basta nada mal niño. Ahora dragón. Ven a mi Agnis. Agnis dio un salto. Y se subió hasta la espalda del dragón. Y dijo. Que malo dragón. El héroe esquivó el aliento de fuego del dragón. Y el héroe le lanzó una bola de hielo al pie del dragón. Para que se cayera. Y ahí aprovechó el héroe para atacar con la espada. Y le cortó la cola al dragón. Entonces el dragón se enfureció. Y patio al héroe. La patada fue tan poderosa. Que rompió el escudo del héroe. El héroe preocupado por la fuerza del dragón. Y dio un plan arriesgado. El cual era reflejar el aliento de dragón con la espada. Y mientras el dragón se distraía. El héroe lanzaría dos bolas de hielo. Hacia las alas del dragón. Para que ya no pudiera volar. Y así se ejecutó el plan. El plan tuvo éxito. Y cuando. El dragón cayó. El héroe con todas sus fuerzas. Clavó la espada en la cabeza del dragón. Y así acabó con el dragón. Entonces Agniss dijo. Un momento. Que me pasa. Y Agniss dio un grito. Y se volvió una estatua de piedra. En ese momento. Llegó la reina con teletransportación. Y el héroe le preguntó a la reina. Que pasó. Porque Agniss se volvió piedra. La reina dijo. Esa es la maldición. Por invocar un dragón. Entonces la reina tomó al héroe de la mano. Y lo llevó al castillo. Entonces la reina dijo. Gracias te has convertido en el gran héroe del reino. Felicidades. Bien vamos a celebrar. Y así termina esta gran historia. Y bueno espero les haya gustado. Bueno nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.